Así que esto es el otro punto Ya no pone nada Yo creo que se peta un poco las pantallas de carga Y luego tiene que aguantar Tiene que volver un poquito Pues mira, así es como se hace frente a un dragón Ya esta, esta, aquí me quiero poner Que es esta Esta otra, como lo que tengo Esto de aquí Toda Esto también, esto de aquí Esto, esto, aquí A por eso A, a, a Piedra Es posible que muera aquí O es posible que no Es posible que muera aquí Es posible que muera aquí Está aquí, está aquí veleo ¿Qué pasa, compi? Mirad esta maravilla A ver si me sale como lo he visto yo en el... ¿Por qué me haces detuvido? ¿Por qué me haces detuvido? Eso cuenta Eso cuenta como para la misión En vez de hacerte toda la sedia Matas al capital Y cuenta como que va, eh La misión A dar a este otro juego Yo espero que sí Yo espero que sí Porque es un meme Eh, quiero ir primero a... Mira, 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 esto es una maravilla Eh, vale ¿Ves esta araña? A ver si la cojo Ahora es mía Acá La araña cuenta como un cebo del grimo Míralo 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 allí Ay No corro porque me hace tanta gracia Ahora viene la parte más excitante Del speedrun Que es dormir cuatro días seguidos Porque era lo que estabais todos esperando Uy, uy, uy Casi le doy a esta Porque son los cuatro días del juicio del pibe este Debería estar funcionando ya Ahora, ahora Ahora, ahora Coño, que no me había salido el prompt Crea Que dan dos días y no se ha visualizado el otro Y ahora queda la parte más importante de esto Fuck Ay ¿Cómo visitar las luca rápidamente? ¿Por qué no le importa? Si a él no le importa a mí tampoco Ah Ah, por ahí Sané la puerta Sano de la puerta ¿What? ¡Ah! ¡He cogido lo que no era! Pensaba que tenía el anillo del Wilkin y he cogido el vínculo del Araizen ¿Por qué soy así? La vida ¿Dónde está? Aquí Para nada, sí, yo sé que no Para nada No te pongas al lado del tío con lo que tengo que hacer No ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Fuck! ¡Ah! ¡Ahora me he equivocado la otra apuesta! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Puta! ¡Puta! ¡Esto es lo que puedo decir! Ok, voy a la torre Localiza a Mercedes Wow, ¿dónde estará? Oh, vaya, Mercedes Esta es la parte del juego Donde no sé si tengo suficiente daño Por tener esta de Sorcerer Lo vamos a comprobar muy rápidamente Sí, tenía suficiente daño He tirado una de más Me da mucho miedo Clávarle mi espada a alguien ¡No! No, no me voy a equivocar Mira, Duque, te he abierto la puerta Y ahora, mira esta maravilla Esta maravilla Duque es mío Esto me sabe muy mal Hay aquí dos cíclopes Dos cíclopes Si no puedo matarlo ¿A izquierda? A ver aquí Fuck Después de esto, sí Justo después de esto Debería haberlo matado de un De una tirada No de varias Justo aquí, vaya Aquí puede crashear el juego Así que espero que no crashe Vale No sé por qué no lo No ha registrado mis flechas ahí Pero ¿Qué es esta Gorequimera? Yo te voy a decir Hola Tengo acá Tengo acá Tengo acá Tengo acá No quiere cintaleta Vamos Ahí, ahí, ahí Ah, por esta, please Ah, pues no me hace mucho daño Bueno Cabrón Venga, salta Eso también me vale Y los aguanto bien Los stats Se ve que son una mentira En este juego Please Gracias Fuck, fuck Me queda este, ¿no? A ver si esta vez se cumple Y no me tiene una magia aquí en medio Mierda Venga, venga Es la puta cabra Venga Marico Por fin Ya vamos a matar al dragón Y no me estáis Y no me estáis ... ... ... ... ... ... Sí, es capo. ¡Ah, fuck! ¡No lo dije! Creo que porque va a dar 60 FPS... Pero me pasa. Te juro que los speedruns que yo he visto no... Tienen tiempo a reaccionar un poquito. Me encanta hacer eso también. ¡Qué batalla más increíble, de verdad! Mira, lo primero que tenemos que hacer aquí es entrar al equipo. Y lo que tiene bufleo... Fuera. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Magnífico! Bufleo lo ha hecho muy bien. Que sepáis que no tienes que usar el Ghostbusters contra este tío. Y... ¡Acabamos! No tienes que usar el Ghostbusters contra el tío. Es una maravilla. Vive como se nos está. We did it ready. Ay, 24 minutos, 24. Hasta bien. No lo ha hecho muy bien. LeR возь. LeRue 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 leRue... LeEliscalرue leRue 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 le subscriptions. No. Ya. No. ¡No! 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 ¡No!